El sargento primero de infantería retirado del ejército mexicano, Alfonso Lázaro García, tomó a partir de ayer por la tarde el mando de la policía municipal luego de una serie de recomendaciones que le hicieron los ediles durante la sesión de Cabildo para su toma de protesta, remarcándole que el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y los detenidos es prioritario para ejercer dicho cargo. Este cambio se dio 24 horas después de que los policías municipales se vieran involucrados en otro presunto abuso de autoridad en la congregación El Cerro de Nanchital. Desde la mañana los regidores fueron notificados por el secretario del Ayuntamiento Rubén Lucio Díaz de León que a las 12 del día sesionaría el Cabildo, sin embargo el alcalde Marco Antonio Estrada Montiel dio inicio hasta las 14.30 horas por diversos contratiempos a su llegada al Palacio Municipal. Un hombre con botas vaqueras en color miel, pantalón de mezclilla color azul, cinturón piteado y camisa a rayas de color blanco, azul, rosa y lila, llegó al Palacio Municipal cerca de las 13 horas solo con una mochila tipo estudiante colgada en su espalda. Los auxiliares del alcalde lo hicieron pasar a la oficina de la Presidencia Municipal, algunos ediles ya sabían que un mando militar llegaría a tomar posesión de la Dirección de Seguridad Pública y no dudaron en que se trataba del recién llegado. Marco Estrada, sentado en la silla presidencial de la sala de Cabildo, dialogó con sus regidores y el síndico informándoles que Alfonso Lázaro García, sargento primero de Infantería retirado del ejército mexicano oriundo de Las Chuapas, tomaría protesta como nuevo mando de la Policía Municipal. Los siete regidores se mostraron de acuerdo y el síndico Javier Basáñez Silván dirigiéndose al alcalde manifestó que apoyaría su propuesta pero que era necesario dejar en claro que un militar no cumple con el perfil para ocupar un puesto que tiene que ver con la seguridad pública porque traen otras estrategias y formaciones, sin embargo depositaría su confianza en el sargento. Posteriormente siguió la toma de protesta que estuvo a cargo del alcalde quien ante los demás ediles presentes expresó protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en nuestro estado las leyes que de una y otra emane y cumple real el patriotismo con los deberes del cargo de director de seguridad pública municipal que el ayuntamiento te ha conferido. Sí, protesto. Si no lo hiciera que el pueblo te lo diga. Les agradezco al señor alcalde, al señor Silvanteo Artín Rejos, al alcalde general por la competencia que está por aquí y que no le voy a dejar para allá adelante y si hay algún que dijera al señor Basáñez, gente que esté construyendo, vamos a tener que depurar, señal adelante. Muchas gracias. Estrada Montiel retomó la palabra y le pidió al nuevo director de la policía municipal que le encargaba la seguridad del municipio y la estabilidad y disciplina en la comandancia. Queremos la confianza entre todos y también si no llegas a trabajar con lealtad, como estamos haciendo la protesta a nuestro municipio, también nosotros mismos podemos cambiar, pero nosotros tenemos la confianza entre todos porque queremos una persona que en realidad con tu experiencia que trabaja, que trabaja en el ERTO, queremos que nos ayude, que porque nosotros también estamos trabajando, nosotros estamos trabajando para nuestro municipio, estamos buscando pues el cambio y la prioridad de nuestro municipio. Entonces nosotros te pedimos de todo corazón que nos apoyes, que trabajes y cualquier situación para que veas todos los servidores y que sea por el bien de nosotros. Gracias. El rector tercero a cargo de la Comisión de Seguridad Pública, Timoteo Aguirre Cruz, también se dirigió al nuevo mando y le recomendó desempeñar con disciplina el cargo, respetando la integridad física y los derechos de los ciudadanos. Es bastante grande y espero lo que dice el alcalde, no las pauses y en especial también, porque pues ahorita tuvimos una plática y el acento lo que dice, espero que tú seas obediente cuando se te encomiende alguna cosa, ¿por qué? Porque tú estás más joven ante nosotros, nosotros tenemos más experiencia y que te dejes guiar por tu trabajo. Así de lo que sea, y será. Fernanda Álvarez, llamada regidor primero del ramo de educación, expresó. La que les presenta a todos nosotros, la verdad por su parte, que cumplas el trabajo con respeto a la ciudadanía, con respeto a los derechos humanos, con todo el rigor que la violencia tiene que aplicarle, tendrías que aplicarle la mano dura, pero que ante todo antepongas el derecho y los derechos humanos de los ciudadanos. Es un reclamo de la ciudadanía y nuestro... El sargento agradeció la confianza depositada en él y se comprometió a trabajar con lealtad y respeto. Alfonso Lázaro García estuvo 23 años en el servicio militar, se retiró en el 2011 con grado de sargento primero de infantería. Su última ocupación ha sido como representante de la agencia de seguridad privada, denominada CIMES S.A. de CB, en la ciudad de Coaxacualcos. Con información de Hernán Villarreal para Presencia TV, les informó Andrés Chávez Navarro.